Bienvenidos a este nuevo episodio con el ProSekin Mayer 2022, seguimos con la historia del Euskaltel Euskadi y estamos en este tercer bloque del Tour de Francia, tercer bloque del Tour de Francia intentando aquí que aparezca el equipo por delante, vale, ahí me parece que ya por fin hemos conseguido que aparezca un poco pero bueno, vamos a recordar cómo está el Tour, con el triplete de aumento del Euskaltel Euskalti vamos a ver que en este bloque tenemos la cronoescalada de 40 km, vale, tenemos una cronoescalada de 40 km en la parte, en la última etapa de este bloque y luego el último bloque, si lo analizas bien en sí solo hay una etapa que es complicada, que es la de Alpe Duet, o sea que es la etapa, la peor etapa de todas las demás no son tan chungas, pero la de Alpe Duet es muy chunga, es muy chunga, pero bueno, vamos a empezar a sprintar voy a apartar aquí a estos de aquí, ahí aparece Manes Echeverría, adiós chaval, ¿y dónde está Azparren, colega? y Azparren, ¿qué pasa? Azparren, colega, madre mía, Azparren, que yo quería lanzar a Peyo y Azparren ha hecho lo que no quería hacer pero bueno, pues nada, victoria para Van Aert, encima, Van Aert, otra más pero bueno, por ante Valery, cada igual, a Valgrin, Hosteter, Pedersen, Demar, Benes, Bruno Ben-Holz, computando el todo 10 vale, aquí llegan los 3 grandes y luego todos los demás, Terek, mi equipo, así que bueno, pues nada, vamos a ir a la décimo tercera etapa décimo tercera etapa de este Tour de Francia, no me parameta nada más ya han habido ataques con Brasov, Baggioli, Geniez, Cerny y Romo, pero bueno, a ninguna parte y estamos aquí tirando, va a ser una llegada al sprint, vale, 241 kilómetros de media montaña y vamos a llegar al sprint, claramente, o sea, esto estaba bastante claro cuando lo viste, con el perfil que había así que, pero bueno, vamos a ver si podemos hacer, estamos haciendo con Aymar Echeverría estaba haciendo muy mal, así que bueno, vamos a tirar ahí con Manes Echeverría ahora mismo vamos a ir atirando al 99, vamos a ir preparando aquí y va a salir de Azparren por la izquierda, vamos a salir con Azparren por la izquierda 2 kilómetros para línea de meta, ojito, 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 vamos a aguantar un poquito allí con John sale John, último kilómetro, va a ganar el equipo, va a ganar John y zapello victoria para Pello Bilbao, que va a conseguir 10 segundos más de bonificación lo que tiene las etapas de media montaña, no sé, lo que tiene las etapas de media montaña al sprint, que ellos no tiran, pues mira, al final, 10 segundos más de bonificación que me viene muy bien para meterle, ampliar las diferencias un poquito pues nada, victoria de nuevo del equipo, creo que es la segunda de equipo primera de Pello en este Tour de Francia, que mantiene el liderato y encima lo aumenta un poquito victoria para Pello, doblete de los calteros, Kati con John y zapeira segundo, Pedersen, Guilmé, Granavea, Guendemar, Azparren, van a ver Murgaldai y Nicholo, y la general queda con de momento Pello, que sigue siendo líder con John y zapeira 257 Murgaldai a 4-0-8, Roglic 5-0-9 y Malnuti a 5-35 décimo, cuarta etapa de este Tour de Francia estamos en esta etapa completamente llana bonita, porque con este final es bonito pero bueno, vamos a ver cómo se puede parar este final quedan menos de 8 kilómetros para línea de meta es todo completamente llano hasta meta había una subida que lo hemos hecho bastante fuerte para intentar la caída de Olerkoif el corredor de Jumbo y bueno, vamos a ver cómo se puede plantear este final menos de 5 para línea de meta ya puntito ya para los últimos 5 tirando a muerte con el equipo a ver si podemos colocar al equipo adelante lo más adelante posible aunque va a ser difícil porque la gente aquí la ya tira muchísimo como ya sabemos hay John Aguirre por el lado izquierdo bien John Aguirre aguantando John Aguirre estas pequeñitas subidas madre mía que viene este momento llegando al equipo empieza a pitar aquí Azparren, gírate para allá para que no molestes John Aguirre va a ir John y Zaguirre en esta subidita va a John y Zaguirre tenemos a Pello y a Imar Echeverría esto ya es bajada esta línea de meta va aguantando ahí va Pello Pello contra Jakobsen Pello Jakobsen 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 victoria para Fabio Jakobsen pero bueno Pello Bilbao se lleva otros 6 segundos de bonificación pues nada otros 6 segunditos Imar Echeverría o tiene una opción muy clara muy clara de ganar o me da a mí que ya no va a tener opciones porque vamos a ir a muerte con Pello Bilbao a intentar sacar bonificaciones otros 6 segundos vamos a la decimoquinta etapa que creo que es de media montaña un pelín más dura que la anterior menos de 19 para la línea de meta en esta decimocuarta etapa del Tour de Francia bueno perdón ya decimoquinta que ya se conseguen que etapas andamos bueno pues vamos a ver que esta etapita es preciosa con este puerto de segunda solo un ciclista afogado Lequesun hombre pero está 21 minutos a la general y bueno ya veis que tenemos 123 en el pelotón 123 en el grupo y bueno ahí va Luchenko va Luchenko esto quiere decir que aquí gente va a atacar gente ya ahí se pone movistad a currar también para intentar cazar también Bora yo voy a esperar acabar el puerto porque luego son 12 kilómetros para la línea de meta si me aguanta Imar Echeverría que es muy difícil que me aguante bueno también todo dependerá de como subamos porque como subamos paraos ahí va Johannessen va Vingegaard bueno yo creo que Vingegaard sí que se está poniendo a tirar o sea Vingegaard sí que está poniendo a tirarse Vingegaard sí que está tirando con ganas vamos a ver Ángel aquí bueno bueno como están sufriendo los compañeros Vingegaard tirando a muerte bueno bueno buen trabajo de Jonas Vingegaard para Primo Roglic que va a intentar ganar la etapa pero de momento mal nosotros o Van Aer o sea es que claro es que el equipo de Roglic tiene Van Aer y a o sea tiene a Roglic y a Manai o sea los dos para intentar ganar la etapa pero bueno vamos a ir preparando el treno Azparren Jon Aguirre Jon Izaguirre Pejo Bilbao y tiraría con Murkaldai pero tiene un problema con Murkaldai se llama que no tiene que no tiene que no tiene que no tiene fuerzas ese es el problema con Murkaldai o sea que perdón no tiene fuerzas con Murkaldai no que no tiene sprint si tuviese Primus Galdai si que tiraba con él pero bueno ahí para ver si se baja Manes Echeverría para intentar echar una mano al equipo en esta bajadita que luego llega a la subida final ahí vamos ahí con Manes Echeverría muerte en este tramito de bajada 3,3 kilómetros tira muy duro muy durísimo hasta que revienta ya a Manes Echeverría le paramos para que no haga más esfuerzo el pobre que ya ha hecho bastante por hoy 7 kilómetros para mí de meta por delante solo están los siguen Luchenko y Lekezun pero bueno el problema para Luchenko es que venimos nosotros por detrás y que el porcetón también quiere tirar y que aparte hay una cosa que se llama esto va picando hacia arriba el problema es que esto va picando hacia arriba y claro eso es durísimo 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 para alguien para y está Luchenko mira Malnulty que está tirando en primera persona Brandon Malnulty increíble Brandon Malnulty vaya remontada se está marcando ahí va John Aguirre por el lado derecho vamos a ver que quedan 2,4 kilómetros podemos empezar sprintar en breve pero hay que aguantar hay que aguantar que este sprint va a ser de los duros va a empezar a salir a Spaz Parren vamos a ver a Spaz Parren hay que aguantar va a salir John Izaguirre John Izaguirre aguanta John Izaguirre hasta que peta vamos Pello victoria de nuevo Pello que grande Pello que grande Pello que grande Pello con el mayor Zavarillo segunda victoria de Pello en este Tour de Francia por delante John Izaguirre Kiato ha sido tercero con Ben Tarnel con el Swag Girmey, Roglic Temus Azparren Lequesun Murgaldai pues nada nueva victoria de equipo 10 segundos más que conseguimos vamos a submetir al podio para ver cómo queda la general antes de la crono escalada que puede decidir este Tour de Francia victoria de nuevo para Pello por delante John Izaguirre y Kiato pues segunda victoria del corredor vasco de Luz Caltero y tercera del equipo y el equipo Pello sigue siendo líder 3-0-7 con John Izaguirre 3-4-25 Murgaldai Roglic 5-25 y Malnuti ya 5-51 pues nada vamos a la decimos esta etapa la crono escalada sale John Izaguirre y va a salir Pello Bilbao vamos a esta crono escalada de 39 kilómetros donde nos podemos jugar el Tour de Francia donde podemos perderle donde podríamos incluso casi ganarle pero aunque da mucha carrera sale Pello Bilbao sale John Izaguirre sale Murgaldai por delante Primo Roglic recordemos esta 5-25 Malnuti gran favorito para el día de hoy vamos a ver que está por aquí John Aguirre que ha perdido 7-20 en línea de meta está llegando subiendo Azparren está subiendo Azparren que por Champuzán que lo tiene por detrás y por delante tiene a Lequesun tiene a Lequesun vamos a ver vamos a ver como se plantean los grandes favoritos en el día de hoy por ahí está Murgaldai que ya está subiendo Primo Roglic Van Nulti Luchenko Karapaz Van Ayer Bernal Adam Gies pierde 3-0-2 en el primer punto intermedio que locura es esto va a llegar Bernal que pierde 3 minutos va a llegar Bernal que pierde 3 minutos vamos a ver siguiente creo que es Van Ayer va a llegar Van Ayer que va a perder más tiempo que Bernal va a llegar Van Ayer que va a perder más tiempo aunque Egan Bernal en línea de meta pues en línea de meta en el primer punto intermedio va a llegar Van Ayer pierde 4-0-1 va a llegar Karapaz Richard el ecuatoriano la locomotora el calci como dice el de Eurosport que no sé cómo se llama 3-15 para Karapaz Luchenko que es esto en la situación general por detrás ya viene Magnulty Luchenko pierde 3-0-2 va a llegar Magnulty Magnulty por aquí el gran favorito para el día de hoy gran exponente a la victoria final de la etapa 2-30 para Magnulty Roglic se va a dejar más tiempo Roglic se va a dejar más tiempo y Azparren está en el último kilómetro Azparren ya está por el último kilómetro vamos a ver Roglic Magnulty 2-30 Roglic 2-48 vamos a ver Azparren que está en este último en la última rampa de garaje va a llegar Azparren al día de meta haciendo un crono muy bueno bueno entre comillas porque ha perdió 3-36 Champuzan ha hecho un tiempazo por cierto Champuzan ha hecho un tiempazo ha hecho 21 pero bueno Murgaldai pierde 2-57 John Izaguirre pierde 2-47 también no perdón Murgaldai 2-57 John Izaguirre 2-47 vamos a ver Peyo de momento Primo Roglic que es el mejor de los grandes bueno el mejor es Magnulty ahora mismo de los favoritos Peyo pierde 3-11 Peyo pierde 3-11 perdemos 12-23 segundos con Roglic pero ojito al final de la crono ojo al final de la crono que estos tiran mucho para arriba esto parece que no pero tiran mucho para arriba vamos a ver aquí entramos pega de cara otro a favor aunque ya parece que está un pelín reduciéndose López pierde 5 minutos pero bueno Azparren por cierto está con 4-36 Enric pierde 4-17 va a llegar Julián al afilizar el corredor francés décimo segundo del Tour de Francia de momento pierde 3-30 va a llegar Kiato que se cayó en la etapa no sé una etapa sé que se cayó pero al final no perdió tiempo que está al borde del top 10 por delante de Alan Jade que está un décimo décimo a 11-18 va a llegar Kiato ojito a las barras que parece que quedan muchas pero o sea que queda una burrada pero es que hay que guardar para el último tramo aquí Kiato ha perdido 4-10 Alan Jade ha perdido 3-34 Bernal es el siguiente en pasar a nosotros quedan 7 kilómetros para Murgaldai 14 para Aline Meta 17 para Peyo va un poquito más seguramente Bernal pierde 3-29 ya está en el puesto 29 vamos a ver vamos a ver porque yo creo que entre los primeros no nos vamos a meter ninguno si acaso el único que se podría meter es Mandulti de los primeros pero bueno va a banar vamos a ver que pasa con 4-20 va a llegar Richard Carapaz 3-31 y ojo y todo a Mandulti como está volando Mandulti ahora mismo como viene volando Mandulti 2-30 el mejor de momento de los favoritos madre mía como se está poniendo esto va a llegar Primo Roglic el segundo punto intermedio 2-30 para Mandulti que clava el mismo tiempo que partía en el primer punto intermedio vamos a ver Roglic pierde 2-54 24-24 segundos con Mandulti vamos a ver Murgaldai es que queda mucha mucha crono porque cuando pasamos esto quedan casi 7 kilómetros para coronar el puerto 7 kilómetros que es una auténtica salvajada 7 kilómetros que es una auténtica salvajada le vamos a ir poniendo ya 70 a Murgaldai ahí pasa 3-57 aquí hemos perdido un poquito de distancia pero bueno es que el final de la crono nos tiene que venir bien a nosotros vamos a ir poniendo un 73 y aquí un 73 también va a llegar Pello yo dije que le ha hecho 3-28 ya ha perdido va mejor que yo creo que va a ser mejor de los tres de momento ahora mismo pero bueno vamos a ver a Pello vamos a ver Pello que también por eso he querido reservar fuerzas para el final porque si no el final puede ser muy duro vamos a ver en el 75 ya con los chavales porque esto al final es muy muy exigente 30 kilómetros que está subiendo Roglic en esa línea de meta de momento Carapaz Roland Nenis sigue siendo mejor Bernal ha sido cuarto 1-28 Carapaz va a llegar a línea de meta ahora mismo se deja 2-43 Luchenko va a llegar ahora que se va a dejar 1-31 Manluti va a reventar el crono segundo a 15 segundos segundo a 15 segundos Manluti brutal la crono de Emprandom Manluti que va a ser el mejor de los favoritos vamos a ver Primo Roglic que está a puntito de llegar a línea de meta vamos a ver con cuánto tiempo pierde Roglic 50 segundos el siguiente ya es Murgaldai y bueno como están intentando subir Johnny Zagirre y al fondo tiene que aparecer Pello Bilbao no le ve el nombre a uno Pello ¿dónde estás Pello? ahí está girando a la derecha para hacer las últimas dos herraduras va a llegar este Murgaldai a este último kilómetro Pello yo creo que va a llegar bastante tocado físicamente al final yo creo que el SP está un poquitín antes demasiado pronto Murgaldai va a llegar al límite pero al límite de las fuerzas Murgaldai va a llegar Jokin 3'49 perdemos 3 minutos con Malnuti casi 4 minutos con Malnuti Johnny Zagirre llega al límite pierde 3'09 3'09 con Malnuti con Ron Deniz con Malnuti son menos de 3 minutos y con Roglic son 2'20 vamos a ver Pello que está en las últimas Pello Bilbao que está en las últimas sufriendo mucho Pello va a perder bastante tiempo en el día de hoy va a ser el peor de los 3 pero ojito que no vamos a perder tanto como yo pensaba vamos a perder 4'38 no hemos perdido ni 4 minutos con Roglic victoria de etapa para Ron Deniz por delante Brando Malnuti 15 segundos gana 36 Roglic 50 Kuhn 54 con Bernal Luchenko Daniel Felipe Martínez Adam Jett y Jorgensen entre los 10 primeros la general queda con Pello Bilbao líder 1'28 sobre Malnuti 1'37 sobre Roglic 1'38 Gianni Zabirre Murgaldai a 3'35 luego ya Luchenko a 3'40 Loco Carapaz Bernal Van Aert y Adalje mira Van Aert que sigue aguantando ahí la montaña para Luchenko los puntos para Guirmay décimo Pello Bilbao Jóvenes sigue siendo un Real Day que seguramente se la lleve y por equipos Euskaltés sigue ganando pero ya solo por un minutito sobre Jumbo pues pues nada ahí estamos la etapa y la general 1'38 sobre Malnuti 1'37 sobre Roglic para defender en esta etapa vale que esta etapa se puede salvar esta etapa que es la de Alpe Duez esta es la más complicada de todas y luego esta etapa que se podría esta es facilísima y esta es muy fácil así que bueno y la última de París así que bueno vamos a ver cómo se depara porque puede que se decida por bonificaciones incluso así que bueno nos vamos a ir al siguiente episodio en el tour el último episodio se va a decir el tour de Francia no vemos el siguiente hasta luego